Una niña de 4 años de edad al parecer fue abusada sexualmente por su padre en la noche de Navidad. Después de los hechos, la menor fue remitida al hospital de Mason, en donde se confirmó el acto contra la pequeña. Cuando ella empieza a llorar, a las 11 de la noche empieza a llorar, que tenía mucho dolor, mucho dolor, me levanté a mirarla y en dos ocasiones, la primera ocasión le eché una cremita pensando que era quemada, y la segunda vez empezó a llorar otra vez, más fuerte, más fuerte, le volví a mirar, le pregunté si se había golpeado, dijo que no, que era que su papá le había hecho muchas cosquillas ahí. Con la denuncia en la fiscalía, la madre de la menor aún se encuentra preocupada por la seguridad de su pequeña tras la decisión del Instituto de Bienestar Familiar. Al ICBF me le dan unas visitas de este tipo, cada 15 días a mi hija, lo mandan a que venga a visitar a mi niña y voy al CTI a decir que me diera una medida cautelar, no, que no, que el ICBF era el que tenía que dar y voy al ICBF y que no, que es el CTI y ahí estoy. Pero lo más delicado del caso es que esta madre, que intenta proteger a su hija, luego de la denuncia fue amenazada de muerte. Me encuentro con el papá del señor, del tipo padre de mi hija, y me dice que si el hijo se va a preso, que me mata a mí y a mis hijos. Ante esta situación, la madre de la menor hace una petición con urgencia. Yo le pido a la justicia que me ayude y que le den captura a ese tipo. El padre de la niña, quien tiene antecedentes judiciales por homicidio, en el momento se encuentra en libertad. Damián Landínez, Cable Noticias. Damián Landínez.